Aquí tenemos a un personaje quesalteco muy conocido y apreciado por todos nosotros. En esta oportunidad se ha acercado acá, de mi persona, para pedir una ayuda. Pero vamos a dejarlo a él en sus propias palabras, que es lo que necesita. Bueno Jackson, mi deseo es que el pueblo de El Salvador me ayude a comprar discos. Y para poderme soplar un poquito por la situación que se vive en este país. Y te agradezco tu fineza en que tú y tus amistades y el pueblo de El Salvador me ayuden como artista de El Salvador, como baladista de El Salvador. Bueno, ¿qué es lo que necesitas para poder subsistir y promover tu talento? Bueno, que me ayuden con dinero o con disco, para poder promoverlo a nivel internacional, ya que me expresan todo el mundo, que me ven, me oyen y me escuchan. Bueno, agradeciéndole a usted, como una gran persona. Ok, muchas gracias. Bueno, ya aquí está la petición de nuestro amigo. Cualquier cosa de contacto lo pueden hacer a través de mi persona, Jason Galvez. Se pueden comunicar al teléfono 71168220 o a través del Facebook, que es Altepec de la Libertad. Así como apoyamos a artistas como lo que es El Salvador Peraza, en esta ocasión vamos a ver si podemos echarle la mano a otro artista que es de talento reconocido nacional e internacionalmente. Entonces, con estas imágenes nos despedimos y esperamos que algún quesaltico salvadoreño altruista crea en el proyecto 100% salvadoreño. Desde acá de Quesaltepeque nos despedimos. Jason Galvez